Las policlínicas de la Intendencia de Montevideo, cumpliendo con una promesa electoral de la Intendenta Carolina Cose, comenzaron ya el primer, el sábado, ¿no? Sábado 2. Sí, el sábado 2. A abrir, no sé si todas, pero por lo menos varios centros. Son varias, son 13 las policlínicas de la Intendencia de Montevideo aquí en la capital, por supuesto, que comenzaron a abrir los sábados de 8 a 13. Desde la creación de las policlínicas barriales que pertenecen a la Intendencia de Montevideo, es la primera vez que se abren los fines de semana. Y bueno, esto, como decía Daniel, atiende al plan de atención básica a la ciudadanía que impulsa a la Intendenta Carolina Cose para hacer frente y acompañar, digamos, la contingencia del COVID-19. El objetivo, según la Intendencia, es aumentar la presencia sanitaria en territorio, ¿no? Ante la epidemia del coronavirus, para que las personas tengan más facilidad de acudir a centros de salud. Ustedes saben bien que frente a cada ola de COVID-19, cuando los números, y sobre todo la capital, que están en rojo, se invita a la población a no acudir a los centros de salud. Y de alguna manera el tema de llevarlo a las policlínicas barriales ayuda para que la población evite ir a los grandes centros de salud. Descomprimir los grandes centros. Mientras les voy contando, están viendo ustedes en pantalla un interactivo que creamos donde, de alguna manera, marca los puntos en la capital con el nombre de las policlínicas, digamos, en los barrios, y los teléfonos para que ustedes puedan, bueno, descubrir cuál es la que está cerca de su casa, la que pueden acudir y sea un servicio importante para todos ustedes. Para recibir la atención se puede solicitar una consulta en forma presencial o a través de los teléfonos de cada policlínica, que lo están viendo ustedes allí en pantalla. Y aunque se exhorta a la población a evitar concurrir a los centros e inclinarse, más que nada, a la atención telefónica, las personas pueden elegir por qué medio lo hacen. Ustedes saben bien que hay distintas patologías o problemas que presentan las personas que se requiere una consulta presencial, ¿no? Bueno, y hay otras que se pueden hacer por síntomas o por determinadas presencias de dificultades que se pueden hacer telefónicas, se exhorta que se haga telefónico. Así que se puede, pero bueno, también se puede concurrir presencial, como les decíamos, de 8 a 13. Se estableció que en las policlínicas habrá una consulta presencial cada media hora y una consulta telefónica cada 20 minutos, ¿no? Se fijan horarios para evitar que sean súper extensas o también evitar lo que a veces pasa a Dani... Lo que se junten muchas personas a la sala de espera, ¿no? Exactamente, poder de alguna manera cronometrar la visita de los vecinos. El objetivo es que el 70% de las consultas sean programas y que el 30% sean espontáneos. O sea, vos podés llamar a los teléfonos que veían recién en pantalla y por supuesto que están disponibles en la página de la Intendencia de Montevideo. Podés concurrir de manera espontánea si es que te sucede algo, por supuesto, pero se recomienda que sean programadas para que te puedan dar un día, una hora, y vos evites estar en contacto con mucha gente en esa sala de espera, que siempre, por supuesto, en cualquier centro de salud puede ser un foco infeccioso. En el caso de los pacientes que consulten por problemas respiratorios, se los va a trasladar a un lugar particular para cada caso de sospecha de COVID, ¿no? En todas las policlínicas hay un lugar determinado para posibles casos de COVID-19 o que puedan presentar síntomas, y la sala de espera también estará aislada para estos casos. No vas a esperar en lugares distintos. Se hace lo que se llama un triage al ingreso, ¿no? Así es. Se hace un interrogatorio rápido para conocer el motivo de consulta, y bueno, obviamente que todo lo que tenga que ver con respiratorio se va hacia un sector más aislado que no exponga a otras personas que puedan estar de manera presencial. Así es, vas a esperar en un lugar aislado y te van a evaluar en un lugar aislado para la contingencia. Así que teníamos así el repaso, lo vamos a dejar, por supuesto, en las redes sociales para que ustedes puedan ver el interactivo con los barrios, pero hay, son 13 estas policlínicas, recordamos que es de 8 a 13 horas, los sábados se pretende y se invita a que la atención sea telefónica, ustedes tendrían que llamar a cada una de estas policlínicas que hay en el barrio Casabó, hay en La Teja, en el barrio Sur, en el barrio Paso de la Arena, en La Paloma, Punta de Rieles, bueno, son muchas las policlínicas, son 13, y es interesante poderlo conocer por si ustedes el día de mañana los montevianos necesitan de la ayuda y la atención médica. Sí, un problema de la presencialidad o que a veces motiva la presencialidad tiene que ver con la búsqueda de medicamentos, a veces la repetición de medicamentos que no es un tema que esté del todo solucionado y que eso obviamente lleva a esa obligación de tener que ir al centro de salud para hacer una repetición, pero bueno, obviamente tener criterio a la hora de concurrir a un centro de salud y apostar a lo que es la comunicación telefónica. Por el personal de la salud y por vos. Totalmente. Siempre que se va a su centro de salud se puede estar en riesgo. Y al resto de los usuarios. Exacto. Y al resto de los usuarios también.